¿Qué tal amigos? Yo soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical Aquí estamos un lunes más, arrancamos la semana y arrancamos como siempre A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Me ha venido Juanma de visita matinal Matinal, sí Hablar, hablar un poco de las carreras, de qué, del entrenamiento, de tal De GTP, de GTP Sí, ya estamos ahí muy calientes A las puertas Os dejo que veáis el vídeo porque, bueno, yo soy igual con dudas, se puede decir eso Así que nada, venga, dentro vídeo Muy buenos días Oye, arrancamos el viernes, mirad qué día Son las 7 y media de la mañana, pero clavadas Y está haciendo, mirad, 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 por aquí, qué sol entra Por ahí, por el dobra Qué maravilla de mañana, como podéis ver Plena ciudad, alarma sonando De todo, de todo Bueno, arrancamos, vamos a poner por aquí un poco que se me vea Que se me vea por aquí Vamos a arrancar el, espero que se me vea, con las ventanas abiertas Arrancamos el fin de semana Deciros que estuve parado después del bajonazo que me pegó la semana pasada Con el tema de la rodilla, que me pegó un bajonazo terrible Gracias a todos, o sea, me animasteis que flipas O sea, pero que flipáis O sea, leí cada uno de vuestros mensajes Muchísimos mensajes No solo en Youtube, me mandaste mensajes a Instagram y demás De ánimo, de motivación Y la verdad que Aunque me animé, he estado un poco de bajoncete Y no he hecho nada durante toda la semana Ayer cogí y me animé Dijo, venga, vamos a salir un poco Mira qué día está haciendo, de verano Con el solecito y tal Y voy a salir a correr un poco por la vía, escalado del río Pum, pum, unas vueltucas y tal Y la verdad que Que hice cinco kilómetros Vi que no me dolía Me paré un poco, descansé Y de repente Apareció Helio con la bicicleta nueva Que la acababa de recoger de la De Kronos Y, hostia, Helio Me acabo de tener con la bicicleta nueva Y tal, no sé qué Pum, pum, me pongo a hablar Y dice, venga, tira un poco Que te sigo con la bicicleta Y la verdad que tiré Y digo, bueno, venga Pues voy a hacer siete kilómetros Se encontró Helio a alguien Se puso ahí a cascar con él a hablar Y le digo, bueno, pues luego me coges Voy a terminar de hacer los siete kilómetros Y luego me puse a buscarle Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás No le encontré por ningún lado Ya le llamo Y me dice, no, no Que ya me marcho para casa Para Ganzo a comer Y que luego nos vemos en la tienda y tal Y pues miro el reloj Y llevaba diez kilómetros doscientos No me había dado cuenta Y la rodilla, pum, ok También es cierto Que en llano sí que me dejaba correr Nunca había pasado de seis kilómetros Y ayer hice diez kilómetros Y la verdad que contentísimo Porque luego me puse hielo Y no me dolió Así que hoy viernes estoy con todo el hype subido Pero vamos, no me voy a pasar Quizás luego salga otro ratito Quizás, quizás Porque tenemos un fin de semana de estos Este fin de semana sí que viene cargadito Cargadito Así que nada, os dejo ya Que nada, nada Tengo que llevar al peque al colegio ahora A las nueve A las ocho levantarle A las nueve al colegio Y luego tenemos coffee trail Que no nos hemos olvidado del coffee trail Que todos me estaban diciendo ¿Esta semana qué? ¿El coffee trail cuándo? Ahora va al coffee trail A las nueve Venga, venga, venga Vamos con el fin de... Venga que me salta el copi, Helio Venga que me salta el copi Aquí estamos de mañaneo Para grabar el coffee trail Todos los que nos habéis dicho ¿Qué pasa esta semana? Que no hay coffee trail Hay coffee trail Lindando, eh Ya llegando ahí al fin de semana Hemos tocado la campanita Pero tendréis coffee trail De hecho Cuando veáis este vídeo Ya habréis visto el coffee trail Así que nada Oye, vamos a seguir Oye, pero no falla, eh Hay croissant, eh Viernes ya sabéis Viernes croissant Café Y dobra Que yo al dobra Pues no iré O sí luego Porque quieren hacer un... Un vidiaken en Helio ¿Dónde está Helio? Helio, ¿quieres contar el vidiaken? ¿Van a ver algo este fin de semana? ¿Algún anticipo o algo? Hasta el lunes estará hecho Bueno, el lunes cuando veáis esto Ya también estará hecho el... Un vídeo a Borja queremos hacer Un vídeo a Borja antes de... Antes del mundial A ver si... ¿Tú tienes algo que decir, Jaime? Aprovecho Seguimos con el fin de... Se le ha quitado la lesión Se le ha quitado la lesión Que me ha llegado Que me ha llegado Meses esperando esto Lo compré... Oye, pues como hacen los youtubers de... 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 De Top Hoist Y todas estas cosas Que lo compré en Pop in the Box No me la... Mirad, eh Edición especial 80 aniversario 80 aniversario No me digáis que no es guapo, eh Ahí van todos los dislikes de todos los que... Me vas a dar el dislike ya, Helio Para esto te queda mejor A ver Tú me co... Qué pedo Uy, perdón Mira qué mareada Toma, toma Uf Uf Madre mía Pero cuánto tienes tú de vista A ver si lo veis vosotros A ver, a ver Está ciego No se nota La mierda no Es como se veía a través de las gafas de Helio Bueno Me encanta, me encanta Mirad que... Qué pila de detalles, eh Mirad, mirad por aquí El 80 aniversario Es precioso Caballero oscuro Mi superhéroe favorito Uf Junto a Deadpool, eh Venga Junto a Deadpool Me encanta, me encanta Me encanta Estoy enamorado Estoy enamorado Uf Por nada Venimos ya del monte Son las 3 y 37 Así que una ducha rápida, rápida Y... Y a comer un pincho Un pincho, un pincho Que me está esperando Helio en el mar de hierba Jaime también va a ducharse Porque al final hemos salido al monte Estos Borja tenía lío en el curro Y no ha podido ir a grabar al dobra Así que dice Helio Ah, pues Subo ya al dobra Y hago algo con vosotros Entrenar No hemos entrenado Pero con la tontería Hemos subido Y... Y hemos bajado, eh Con la tontería No sé lo que nos habrá salido de entrenamiento Porque tampoco es que ya Hayamos hecho mucho... Mucho entreno Pero sí que nos ha vuelto locos Bajar Subir Bajar Subir De todo A ver A ver cómo ha quedado Porque yo creo que Ha quedado bastante chulo Lo único que claro Pues al final No somos borjita No somos borjita Y... Y no tenemos la misma Técnica de correr Pero bueno Ha quedado bastante... Yo creo que ha quedado bastante chulo A las imágenes Ahora a ver cómo lo monta Helio Y a ver cuándo lo sube Que yo creo que puede quedar... Puede quedar chulo Así que nada Vamos a pegar duchita Y a seguir con el fin de... ¡Vamos! Por cierto Rodilla Muy bien Muy bien Así que muy muy contento ¡Vamos! Mira las gafas de Jaime Que mal me quedan Pues nada Que ya hemos comido aquí Y mirad estos dos aquí Gochilles ¡Epa! ¿Qué? ¿Estaba buena la tortilla con bolonesia? ¿O no? Díselo a Helio Díselo a Helio Que se hace guau ¿Cuánto pesas ya Helio? 100 kilos Ahí estamos Para redondear Hasta como un toro Y como un chon Tengo unas pintas Me voy a dar gafas Me quedan... Es que horrible Vaya periqui Bueno, vamos a seguir la tarde cafecito Y nada Que en dos minutos hay que abrir Café, cigarro Que continúe alguien la frase Deja el comentario Café, cigarro Muñeco Muy buenos días ¿Qué pasa? Arrancamos el sábado De la mejor manera posible Aquí en el Dobra Las 7 y 25 de la mañana Y aquí estamos en el Dobra Hemos hecho trampa No hemos aparcado abajo Ahí tenemos ya el pico Pero es que vamos a... Ya sabéis que mañana voy a intentar correr Voy a cruzar dedos Que no me duela Que no iba a salir Que estábamos hablando ahora mismo de eso No iba a salir hoy por la mañana Pero... ¿Ha oído mensaje? Oí mensaje en el móvil Oí no Tenía mensajes ahí Yo es que anoche caí Caí frito Fui a cenar pizza por ahí Y eso Y caí grogui Y leí mensaje y tal Juanma pues no sé qué va a hacer yo Ni tal, no sé qué Le mando un mensaje a las 6 y 20 de la mañana Cuando despierto yo habitualmente Y Juanma pues calienta Está enfermo del trail Es el enfermo del trail Mira Mira, mira, mira Es un ente luminoso Así que nada Al final vamos a andar un poco por aquí Trotar Bueno, investigar un poco Soltar un poco de piernas Que mañana voy a hacer la... La queda de la pasiga Así que nada Venga Vamos a por el fin de... ¡Vamos! ¡Juanma! ¡Vamos! Bueno, ya medio día Así que vamos a hacer... Bueno, voy a asomar un poquitín aquí el balconcillo para hablaros ¡Qué maravilla de día se está haciendo! ¡Brutal, eh! Bueno, vamos a hacer un poco la comida Y quería deciros que... ¡Qué guay! La rodilla guay, 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 guay He salido con Juanma Hemos estado investigando otra parte del doble Ya sabes que siempre estamos ahí Con ese día en la cabeza que tenemos ahí Y bueno, pues parece que no me duele Así que no obstante me va a poner hielo, ¿eh? Eso sí, me va a poner hielo como siempre Como he estado haciendo Pero bueno, de momento creo que es buena señal Estoy mucho más contento que el fin de semana pasado Y nada, vamos a echar lo que queda de sábado en la tienda Que hoy me imagino que esté todo el mundo en el monte Porque es que os lo merecéis Os lo merecéis mirar qué día, ¿eh? Todo el mundo ha salido al monte Y nosotros con ganas de que llegue mañana Que va a ser el gran test El ver cómo estoy Yo creo que mañana como objetivo No sé si os lo he contado antes o lo cuento ahora Que va a ser el gran test Voy a ir con mi mujer Ya sabéis que es su primer trail Pero no solo eso Vamos a ver cómo... Cómo transcurren esos 21 kilómetros De andando, corriendo, trotando Cómo transcurre y cómo transcurre el día posterior, ¿vale? Porque dependiendo un poco de cómo... Cómo acabe O cómo grado o qué grado de dolor tenga el día siguiente Decidiré si corro GTP O no corro GTP Porque es tontería O sea, si no estoy para correr 21 kilómetros En 10, 12, 15 días que quedan para la GTP No estoy para correr 70 Así que va a ser... Día súper decisivo mañana Así que nada, venga Vamos porque estoy con muchas ganas y muchos ánimos Venga, vamos a por el fin de... Muy buenos días Arrancamos el domingo Y mirad, eh... Domingo... Uff... Solecito ¿Qué, Cari? Nada Primer trail Primer trail Que va el primer trail Así que iremos a grabar A Villacarriedo, ¿no? Se llama el pueblo Villacarriedo A la quedada pasiega Que estaremos allí Y va a correr su primer trail Así que me pienso llevarla a GoPro Y esperamos seguirla A ver si no me deja... No me deja atrás Y mando cera Porque... Ayer la digo Bueno, pero vamos también un poco despacio Y me dice No, yo si puedo correr, corro, eh Yo si puedo correr, corro Y me voy a dejar atrás ahora No Así que... Así que nada Oye, vamos a tirar del domingo Son ya las 7 y media de la mañana Y nada En un cuarto de hora Hemos quedado por ahí Con Jimmy Por ahí Por el edificio aquel que vive él Por ahí atrás Por ahí atrás Y por ahí abajo Y continuamos con el domingo Así que venga ¡Vamooos! Bueno Domingo terminado Domingo ventilado Mirad por aquí Corrió su primer trail ¿Qué tal, Kari? Bueno O mejor dicho Que vean el vídeo, ¿no? Sí Que hemos podido grabar algo Hemos podido grabar algo Así que... Bien Ahora vamos a comer un poco de... De quesada Ya está Rolito en la cama Así que... Domingo terminado, eh Hemos llegado al límite, eh Domingo cansado Tiene mucho calor Y que hemos llegado al límite del domingo Digo también ¡Ay! Pero bueno Ahora Un poco de series Un poco de quesada Y como nuevos ¿A qué sí, Kari? Mañana será otro día Mañana será otro día Así que nada Vamos a terminar el domingo ya ¡Vamooos! Hasta aquí el resumen Del fin de semana Ya podéis ver Que al final Una locura El domingo tampoco grabamos mucho Reventaos con esta primera carrera De Ana Que tendréis vídeo Por eso no hemos grabado tampoco Muchas imágenes de la carrera Porque espero sacar vídeo Porque hice alguna liada De estas míticas mías De... Que le doy a grabar La dejo grabando en el bolsillo Y cuando la saco Y llevaba un calentón guapo Así que... Bueno, pues nada Oye Tengáis todos muy feliz semana Y que cierre el vídeo Juanma Bueno, venga Hasta la semana que viene Chao Chau 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 Suscribirse Y todo eso Campanita Y todo eso Ya sabéis Venga Hasta luego